Música Pues que tal Vanuchis Gamer Ahora les presentamos a Mi Cloth de Sid Demisar De la constelación De Zeta que es Este caballero Sid Demisar Y vamos a ver la caja, este si es Bandai Y bueno pues son de los originales De los Sain Cloths O Sain Cloth Mid o Mid Cloth Y bueno pues aquí está Mizar de Sid Del Robb de Zeta El Pues un dientes de sable que está muy Y la verdad muy padre que tiene un hermano gemelo Que es plateado pero bueno pues eso ya lo hablaremos De en otro Bueno aquí tenemos las tres cascos Bueno dos cascos, la cara y las presentaciones Que no tiene este Mild Sid Demisar Pero está muy bueno aquí en la caja pues ya lo sacamos Ya lo abrimos y lo que tiene El blister, bien aquí está el nombre de Sid Y bueno pues vamos a ver que es lo que tiene Aquí está para todos ustedes Sid Demisar, pueden verlo Ahora aquí está más de cerca A ver como se ve Me encantó, fue uno de los caballeros del Zodiaco Que más me encantó En mi infancia Este, por el color de la armadura Como un verdecito así Este mate, brillosito Y la verdad que uno de los caballeros Que yo pensé que eran poderosos Porque en la caricatura dijeron Que era de los que había vencido A Aldebaran de Tauro Si lo venció Pero pues es que no se dio cuenta Que había sido Había hecho un ataque doble A espaldas de su hermano gemelo Arcov Bud de Arcov Y bueno pues aquí está Este Sid Demisar Con su armadura Que la verdad me encanta mucho Su casco Es uno de los pocos cascos Para mí Que están muy muy padre Muy muy bonito Y bueno aquí está su gema Eh Recuerden que los caballeros De donde se tienen que ir a Asgard A recuperar las gemas De estos caballeros De Hilda De Poseidón Para contener La destrucción del mundo Aquí está su gema También Y vean las rodillas Muy bien Las piernas Me encanta Eh La presentación Que tiene este Este Sid Demisar Que esta es una de las primeras versiones Que se lanzó en Mi Cloth Y Mi Cloth Me refiero a A caballeros Eh De este estilo Que miren aproximadamente Unos 18 centímetros Y bueno pues aquí tenemos Las manos Eh Los puños Tiene dos pares de puños Cerrados Las manos Con los Con pues digamos Con los guantes Del metal Eh Abiertas Con las garras Y pues bueno Aquí los podemos ver Está esta Que tiene una yuna Y una yuna Por eso La separo esta Porque es un par de esta Y un par de la otra Entonces aquí está su cabello Por si le quieren quitar El casco Si es que no les gusta Con casco A mi la verdad Me encanta con el casco Este Y aquí está su Eh Pues vaya El de la espada de Odín Que les decía Ahí es que poseidón No es cierto Es Odín Aquí es el dios Odín Al que le reza Hilda Y bueno Pues la verdad Es que es uno De los caballeros Que más me gustó De hecho es el único De los que me gustó De la saga de Odín Y bueno Pues aquí podemos ver El casco Como gira su cabeza La movilidad Vamos a verla Poco a poco Vamos a quitarle el casco Esta es esta presión Aquí sale A ver déjenme ver Sale hacia Tiene que salir Hacia arriba Ahí está Y es que no se despega La parte de abajo Del casco Tiene dos cascos Aquí se los muestro Y este es Con la parte de abajo Aquí está la La boca Digamos El hocico abierto Del Del dientes de sable Y bueno Pues aquí lo podemos ver La verdad es que me encanta Me encanta Como se ve este casco El El detalle Y la verdad es que es fantástico Uno de mis caballeros Con sentidos Claro que sí Y vamos a desarmarlo rápidamente Para que lo vean ustedes Aquí quítanme las sombreras Que son de plástico Hay que recordar Que estos caballeros Estos midcloth Tienen partes de metal Y partes de plástico Vamos a quitarle las manos Aquí están las garras Que les comentaba Una y una Esta está abierta Véanla Y esta está un poquito Más cerrada Esta mano izquierda Vamos a quitársela Y bueno Pues aquí quitamos los brazos Este es de metal El antebrazo es de metal El brazo es de metal Bueno vámonos rápidamente Con las piernas Hay que quitarle los pies Las botas Que también son de metal Toda esta parte es de metal Las espinilleras Y las rodilleras Esas dos son de metal Entonces pues ya tenemos Que los brazos Antebrazos Piernas Y espinilleras Junto con las rodilleras Son de metal Déjenle Pongo su pie Para que no se quede Pues Sin un pie Se puede parar Vean aquí Todas las articulaciones Que tiene Ahorita se las voy a mostrar De todas maneras Y bueno Quitamosle Quitemosle Todas las piezas De la armadura Vamos a quitarle este Que pues nada más Es como un botón Vean nada más Entra ahí en el orificio El de adelante igual Es un botón Un poquito más grande El hoyo El orificio Y estos nada más Entran Este Así como Pues vaya En esta Esa capa Me delatio Tiene estos botoncitos Que van en la armadura Van como a presión Aquí pueden ver Que van como a presión Me entra en la armadura En la parte de atrás Tienen los orificios Ahí los alcanzan a ver Y bueno Pues así entra rápidamente La Pues vaya la capa Y luego Le quitamos el peto Este es el peto Que cubre Miren con todo ese anillo Se ve muy bonito La verdad es que me encanta Ya va a salir La nueva versión De este Siltemizal Dicen que va a estar Todavía Mucho mejor Aquí le quitamos Lo del abdomen Y bueno Aquí ya le ponemos El pelo Para que vean Como se ve Vean ustedes Como se ve Este va aquí atrás Déjense Lo pongo Aquí atrás Y ya que se lo metemos Le cerramos Para que vean Como se ve con pelo Son de los pocos caballeros Que tienen el pelo corto Y bueno Pues no está tan corto Pero son de los pocos caballeros Se los voy a mostrar Ahorita lo giro Para que vean Que es de los pocos Que tiene el pelo corto Todos los demás Lo tienen casi hasta Las rodillas O sea que si este Se les hace el pelo largo Imagínense los demás Entonces vean Como se ve la cara Muy bien diseñada Bien detallada Y ahora nos vamos Con el object El Z Aquí está Sin armadura Obviamente Así se ve El object El esqueleto Y bueno Vamos a quitarle Las piernas Las garras Todo el casco Ese es el segundo casco Que les decía Salieron volando Y los colmillos Este es el casco Sin la quejada De abajo También se lo puedo poner Al caballero Sin problema alguno Y este nada más Es para montarlo Aquí al object Estos dientes de sable Más largos Vamos a quitarle Las garras de atrás Los pies Las patas Como quieran llamar Y también hay que quitarle La cola Pero vamos a ponerle Este Pues una vez vamos a armarlo Para que vayan viendo Ustedes Como va el armado De este caballero Bueno caballero No ya es el object Vamos a ponerle Las piernas Van en la parte de atrás Las piernas Las espinilleras Ahí están ya las piernas Lo que cubren las piernas Ahora lo que cubren Las rodillas Y las espinillas Sí Las espinillas Y bueno Vámonos Este Armándolo poco a poco Ahí está Nada más que sí Hay que meterle presión Vamos a adelantarlo Un poquito más rápido Vamos a ponerle el peto Va aquí Este Cueja de trabajo Aquí no encontraba yo La forma Pero había que desprenderle Este no encontraba yo La forma Decía yo Como va así Basado Va así No Es más simple Hay que este Desprenderle un brazo Para poder entrar Aquí se van a dar cuenta Primero tengo que meterle El del abdomen Que tampoco no le entendía Cómo iba Y bueno Aquí ya le entendí Ya le tuve que desprender El pie Ahora ya se lo monto Para que Le quede bien Ya también ya está el abdomen Ya lo pueden ver Y para que no se caiga Hay que ponerle Estos Que son Van a presión Y ayudan a que Este También No se pierda Bien Aquí seguimos Con el armado Vamos bien Y bueno Aquí ya Este Vamos a ponerle ya Lo que es el Antebrazo Y el brazo Vamos a ponérselos Primero va El brazo El que cubre el brazo Ahí está Y de otro lado Va el Aquí ya está Vamos a ponerle Antebrazo Y pues de otro lado Igual Ahí está Ok Les digo que tiene que ir Con cierta presión Porque si no Este Queda flojo Y hace que se caiga Las piezas Quedan flotando Y se ve mal Entonces hay que Meterlas Con presión La verdad es que es un caballero Me gusta mucho La armadura Los acabados Es una armadura Muy muy bonita Aquí va Este Hay que ver Porque también los pies Dicen derecha e izquierda Aquí se alcanza A ver No lo No lo Les muestro Dice R Y dice L Y bueno Pues déjame ver el otro Creo que no Este no va aquí Creo que ya la regué Creo que este Bueno vamos a ponerle Y bueno Les decía que la verdad Es uno de los caballeros Que su armadura Está muy bien definida Y pues me gustan Los dos colores De tonalidad de verde Que tiene Este verde Como Como tirándole A un verde dorado Por así decirle Y el verde oscuro Que estamos viendo Que es el que más Denota en esta armadura Un verde oscuro Muy 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 bueno Y bueno Pues así queda Este En la parte de atrás Nada más hay que mover Los pies Para que haga La pose De ataque Como una pose De ataque Y bueno Pues así se ve Como que encorvado Así es Así es Ahorita lo van a ver Al final Ya le ponemos los botones De aquí del faldón Este va aquí abajo Y no hay pie de nuestros Porque hay uno yo Que es más grande Que el otro Un orificio Donde entran estos Aquí va el de acá Arriba Ya se los puse Entonces no hay pie de En esta situación Ahí en las piernas Ya pueden verles Que tienen L y R O sea que no Tampoco no hay No hay forma De que te equivoques En donde va el pie Van L y R Conforme tu postura Tu posición Tu mano izquierda Tu mano derecha Así igual van los pies de él Entonces por ejemplo Ahorita está al revés Su izquierda Sería de lado Para ti sería también Sería tu lado derecho Y para él sería Su este Su lado izquierdo Entonces hay que tener cuidado En eso Hay que ponerle las hombreras Que entran fácil Fácil aquí Fácil de este lado Y bueno Y bueno aquí ya Este nada más Ponemos el casco Que para que se sostenga Aquí se va medio montado Y para que lo sostenga Y quede bien Firme Le ponemos los dientes De sable Que van aquí Con un botoncito Igual ahí entra Y ya por último Por último le ponemos Ahí se me cayó la tapa Esta Pérenme Por último ya Nada más le ponemos Este Los pies Son Algo Ahorita los acomodamos Pero si está medio complicado Ponerle Este Esta posición Por la dobleza Que tienen los pies Ahí está Con la cola Ya puesta Y miren Así queda La presentación Del object De Z La verdad es que Fantástico Me encanta Me encanta Este object Y la verdad miren Pueden mover la cabeza Hacia abajo Hacia arriba Y va a ser Una postura más Agachada Que es como Usan los Estos pelinos Para atacar Para en posición De ataque O esta posición Y aquí con su Con su Gema Del nivel Lungo Y aquí el segundo Caso que les comentaba Yo que tiene La quejada de abajo Que le puedes poner A Así Sin problema Alguno Entonces la verdad Es que está muy bonito Este caballero De los Algo Creo que es de los Mejores Para mí Que Tengo entre mis Manos Y que la verdad Lo disfruto tanto Y la verdad Es que Si ya está Un poco Un poquito Flojo De tanto Que lo estoy Moviendo Pero es que La verdad Me encanta Estarle Cambio de posición Porque es Uno de Les repito Es uno de Mis favoritos Y espero Que a futuro Que ya salga La nueva versión Ya mejorada Se las pueda mostrar Más adelante Ya le anunciaron Y estamos esperando Que llegue a América Y aquí Veanlo Se ve fantástico La verdad Es que me encanta Mucho el object Que es este Que les estoy mostrando Dejen enfocarlo bien Pero sinceramente Creo que Me quedo más Con la armadura Ya puesta Como lo vieron En un principio Con Zip La verdad Es que se ve Bastante bien Aquí no se ve Nada mal No se ve Nada mal El object Si lo quieres Posar así La verdad Es que se ve Bastante bien Un poquito más cerca Una toma más De cerca Más en corto Y bueno Ahí está Ahí está Así de Z Y la verdad Es que me encanta La verdad Es que es fantástico Como se ve Esas dos tonalidades De verde Que les comentaba Y luego la gema Y también Con otra tonalidad La verdad Es que Lo hace resaltar En su armadura Y se ve Bastante bien La verdad Es que Los ojos rojos También se ven bien Dejen que De aquí la cámara Porque Como que no quiere Enfocar A ver Ahí Dejen ponerla Ahí La cámara Y vamos a enfocar Para que vean Los ojos rojos También le dan Un toque diferente Miren Ahí se ve bonito Nada más que Se me está cayendo La pintura del cromo Ahí están los ojos rojos Entonces La verdad es que Es un Un buen object Uno de los mejores Caballeros Uno de mis consentidos La verdad es que Sí Lo que me da Aprovechar la cabeza Muy bien Y la verdad es que Es fantástico La verdad es Mi consentido Y pues para mí Es un placer Estarles mostrando Este object Y este caballero del zodíaco Sin demizar Está su hermano Que les digo Que es todo plateado Todo, todo, todo Plateado Que es Bud de alcohol Pero no me gusta Pero no me gusta Tanto como La tonalidad Que tiene Sin demizar La verdad es que Siento que es mejor Este Para mí Para mi gusto Me encanta Y la verdad es que Pues vean Se disfruta bastante Y tenerlo ahí Posado Para Que vayan las visitas Y tú mismo Mirarlo Si te quedas un buen rato Este Viéndolo Y le ves Le ves todos los detalles Y dices No pues si está Si está bastante bonito La verdad es que Me encantó mucho Y aquí Pero pues bueno Vamos a despedirnos Vamos a mostrarles Ya por último Aquí la El object Con Sin demizar Ya con el cabello Y las manos puestas Para que lo vean Ahí pueden ver También todas las articulaciones Que tiene Son las mismas Que les mostré Con Ayorios de Sagitario Que también Esperen En un futuro Ayorios de Sagitario La versión Esta versión Es la Armadura de oro Armadura No de oro Es la armadura Este Sagrada La armadura sagrada O la armadura divina Algo se llama Las armaduras de oro Los Sock Y pues bueno Espero que les haya gustado Esta Esta revisión De Sildemizar A mi me encantó Me encanta este personaje Y bueno Aquí pueden verlo Como se ve bastante bien Sildemizar Con su cabello largo Yo me despido Recuerden suscribirse Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para más videos Como este Yo soy Deacon Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil